Uno de los temas quizás más trascendentes que tendrán que resolver esta legislatura es la iniciativa que hizo llegar el gobernador Fausto Vallejo para reestructurar, refinanciar y contraer nueva deuda pública. Queremos decirles y reiterarles que para el grupo parlamentario del PRD está suficientemente claro y estamos conscientes de la envergadura de una decisión como esta. Lo que nos está planteando el gobernador Vallejo en su iniciativa es que tomemos una decisión que podría comprometer los ingresos de Michoacán hasta por más de 22 mil millones de pesos y hasta por 30 años estarían comprometidos los ingresos. Una decisión de ese tamaño no se puede tomar a la ligera ni se puede tomar con prisas. El gobernador anunció, como ustedes lo tienen registrado, que haría llegar desde marzo esta iniciativa que apenas llegó la semana pasada. El gobernador no nos ha entregado la información mínima necesaria para hacer un análisis integral para tomar una decisión de este tamaño. Queremos también mencionar por tanto que vamos a seguir actuando de manera responsable. Tampoco hay una intención de dilatar más de lo necesario el tiempo para la toma de decisiones. No hay ninguna intención dilatoria, ninguna estrategia dilatoria. No se trata de eso. No le hallaríamos sentido tampoco a una estrategia dilatoria. Simplemente tener todos los elementos necesarios para hacer el análisis integral y tomar la decisión más conveniente en el momento que se tenga que tomar. Tan no la tenemos, tan no la tenemos, que ayer anunciamos nuestra disposición como grupo parlamentario para aprobar de inmediato la reestructura de la deuda contratada con la firme y con interacciones.